...con uno de los adelantos. A ver, tal vez la historia después nos lleve a entender que se trata de una guerra mundial o no. Si Occidente ayuda a Ucrania y Corea del Norte le vende armamento junto con Irán a Rusia, ¿de qué se trata si no de una guerra de alguna manera global? Pero bueno, básicamente de lo que vamos a hablarles en este inicio tiene que ver justamente con la denuncia que hace los Estados Unidos a propósito de esta compra de arsenal de Corea del Norte por parte de Rusia. Así es, porque en julio el ministro ruso de Defensa visitó Pyongyang y Kim Jong-un le dio un tour por una exhibición de armamento. Posteriormente el dictador y Vladimir Putin intercambiaron cartas y Estados Unidos denunció este miércoles que la negociación entre Rusia y Corea del Norte para la compra de armas avanza activamente y apuntó que si llevarse a cabo permitiría a Moscú recibir múltiples tipos de municiones que planea usar en el campo de batalla en Ucrania. Seguimos preocupados de que Corea del Norte sigue considerando brindar apoyo militar a las fuerzas militares rusas en Ucrania y tenemos una nueva información que podemos compartir hoy de que estas negociaciones sobre armas entre Rusia y Corea del Norte están avanzando activamente. Esto dijo en conferencia de prensa el portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby. Bajo ese eventual acuerdo, Rusia recibiría cantidades significativas de múltiples tipos de municiones de Corea del Norte que el ejército ruso planea utilizar en Ucrania. Esto añadió el portavoz de la Casa Blanca.